El intendente hace la introducción y el ofrecimiento salarial casi cerrando de un 7%, casi vendría a ser de un 21, pero un 7 para los meses de julio, un 7 para el mes de agosto y un 7 para el mes de septiembre. Posteriormente también hace el último ofrecimiento de 5.000 pesos de presentismo, 5.000 para los meses de julio, 5.000 para el agosto y 5.000 para los meses de septiembre. La mayoría de los trabajadores, es decir, el 100% dijo, mirá, esto es insuficiente porque sacando la cuenta, el 7%, si lo vemos en cuestión de números, estamos hablando de 15.000 pesos, pero si 15.000 pesos, vos le descontás el 18,8%, es decir, a los aportes patronales, la verdad nos termina quedando entre 12.000 y 13.000 pesos. Creemos que es insuficiente, primero por los costos de vida que sabemos que se han elevado porque si bien los índices inflacionarios estamos hablando de un 4,8%, vemos que la góndola no presenta la misma realidad, vemos que los impuestos han venido de manera casi exorbitante para los trabajadores, impuestos que van desde los 60.000 a los 80.000 pesos en caso de luz, de gas, inclusive a esto si le sumás el tema de los alquileres, por lo tanto ellos presentaron el rechazo absoluto, lo comunicamos al intendente municipal que dijimos, mirá, hay una parte que sí y hay otra parte que no, ahí estamos pidiendo bonificaciones para sectores que no tienen ningún tipo de bonificaciones, entonces me parece que es una cuestión de igualdad de derechos y bueno, vemos que ambas pasan los meses y no encontramos ningún tipo de solución, los trabajadores dijeron, bueno, basta, vamos a una retención de servicio y es lo que vamos a hacer mañana, a las 9 de la mañana hacemos la concentración frente al Palacio Municipal para luego traerlas a ver que el Ejecutivo si presenta una contrapropuesta, caso contrario continuaremos con las retenciones de servicio. El resto de los gremios, ¿rechazó, aprobó, están ahí definiendo? Ellos creo que, ACEN creo que estaba, ya había definido acompañar la medida de fuerza que ATE estaba llevando adelante, como el gremio de Soyen, todavía no sabemos cuál es la decisión que ha tomado. ¿Y en el caso de que no sean convocados una nueva paritaria con una propuesta superadora, van a continuar con las medidas de fuerza? Exactamente, esa es la idea, así que bueno, veamos mañana cómo va a ser la concurrencia, cómo van a estar los sectores. Sabemos que hoy un trabajador con los 200, 250 mil pesos, 300 en muchos casos, sabemos que no alcanza a vivir teniendo en cuenta la lejanía que nos encontramos muchas veces con Urbano Bonaerense, que los costos de vida sabemos que acá es muy elevado y si a esto le sumamos el impuestazo que estamos teniendo últimamente, creo que nadie alcanza a sobrevivir al quinto día mensual, por eso estamos pidiendo que el Ejecutivo revea esa situación, con una retención primero de 24, pero si no hay una contraoferta, continuaremos como bien te lo mencionaba recién. ¡Gracias!